El gobierno municipal de Misquiagola de Juárez Hidalgo, encabezado por su presidente Isidoro Monroy Reyes, hizo entrega de uniformes a elementos de seguridad pública y protección civil. El sacrificio que ha hecho la administración para poder dotar de uniformes a la unidad de protección civil, de reconocer. Realmente el presidente Isidoro Monroy siempre ha estado muy comprometido con nosotros. Qué bueno que ahora ya mis compañeros paramédicos, su servidor, podemos tener un uniforme, el cual siempre portamos con gallardía, como debe de ser. Lo único que me resta es agradecer sinceramente al presidente municipal el gran esfuerzo que está realizando al dotarnos de estos uniformes. Esto nos obliga a trabajar con más ganas para bien de la ciudadanía, bien de la presidencia municipal y del mismo personal. Son 68 uniformes, se les dan dos uniformes, como dicen, el de gala y el de trabajo. Este es parte de lo que le corresponde al ayuntamiento, pero estamos viendo que tengan cursos de capacitación.